Vamos a poner esto aquí, es que este juego visualmente es una belleza, es que miren, miren esto, nooo A ver, vamos a ayudarlo, a ver, ¿qué le pasó? Hay que ayudar a la gente Sumanai, lo siento, hay rayos, una emboscada Es una, un pedazo de emboscada Primera emboscada me dieron, a ver Sale A ver Ah, es que quieren pelear, toma No sabe pelear, este vagabundo sabe pelear, a ver, vamos a curarnos ahí Sale Tú, tú, tú A ver, que no quiero quedar así Ahora sí limpimos esto Mis amigos, muchísimas gracias a quienes me están acompañando en la partida del Gods of Tsushima Aquí en YouNow Nos estamos echando unas risas y manqueando bastante señores Las noticias que hay acerca del Gods of Tsushima ¿Cómo decirlo? Son muy divisivas Son muy divisivas ¿Pero en qué? En los medios tradicionales, las revistas de videojuegos especializadas Y la experiencia de las personas Señores Se viene Se viene Se viene artículo y comparación en este video de Gods of Tsushima Así que mis amigos Vamos entonces a entrar en el artículo Recuerden suscribirse Compartir Y que me acompañen aquí en YouNow Que nos estamos echando unas partidillas Todos los días estamos jugando aquí Así háganle Vengan para YouNow Ábranse una cuenta Que nos vamos a echar muchas risas ahí Señores Dice así el artículo Ojito Gods of Tsushima Recibe críticas muy favorables del público japonés Y bromean a los críticos occidentales Bromean con los críticos O en contra de los críticos occidentales señores Lo que se ha armado alrededor de Gods of Tsushima Muestra la decadencia, parcialización, maletines, progresismo De los medios occidentales de la revista Voy a empezarlo así Porque vamos a hacer la comparación Gods of Tsushima Ha recibido de manera abrumadoramente positiva Por el público japonés Desde su lanzamiento Para consternación de los críticos occidentales Que buscan provocar un discurso en torno al juego Se comieron ese intento con papitas Tal cual Tal cual señores A Sucker Punch Le han caído Tweets del nivelito De que no debieron haber hecho ese juego Porque era apropiación cultural A ese nivel Han llegado la asquerosa cloaca de Twitter En contra del juego Directamente en tweets De Sucker Punch Apropiación cultural Pero esa gente se apropia de todo Pero esto como es exitoso Es bueno Y está siendo apoyado por la gente Eso si no señores Eso si no de lo comen El día 15 de julio Kotaku publicó un artículo Sobre cómo Gods of Tsushima Es alabado por los críticos japoneses La compilación de buenas críticas Recibidas por el juego De notables sitios de revisión japonesa Que detalló que el consenso crítico Es que el Gods of Tsushima Hace un admirable trabajo Para dar vida al Japón de siglo 13 Señores Es hermoso ese juego A nivel gráfico Es hermoso Es brutal Es súper bonito Ahí yo me quiero disculpar Con mis amigos de YouNow Que yo me voy caminando todo el tiempo Yo me voy caminando porque es visualmente hermoso Ese juego Transmite la magia del Japón De las historias de samuráis de antaño Eso es Y señores Vamos a continuar Teniendo lugar en el siglo XIII ¿Qué es siglo XIII? Gods of Tsushima Siga al samurái Jin Sakai Mientras defiende la isla titular de Tsushima De las fuerzas invasoras mongolas Liderada por Kublan Khan Los japoneses eventualmente repelieron a los mongoles Entregando a los invasores Una de sus derrotas militares más decisivas Lo que llevó a un resurgimiento del poder Y la presencia japonesa en el escenario mundial Pues señores Vamos a ver aquí qué es lo que dice la vaina Obteniendo grandes elogios de los principales medios Como Akiba Soken Denjeki Online Y Edgadget Japan El mayor galardón de Gods of Tsushima Ha sido la concesión de una puntuación rara 40-40 En Flickly y Famitsu El juego de acción histórica Que con temática samurái de Soccer Punch Es solo el tercer juego occidental En recibir una puntuación perfecta De la fuente de noticias de videojuegos Más popular de Japón Después de Elder Scrolls V Skyrim Y Grand Theft Auto V Señores Se lo ha ganado Y hemos visto En publicaciones occidentales Cosas tan ridículas Como que no es un digno legado Del Battlefield 5 Que no es un digno sucesor del Battlefield A eso han llegado algunos medios occidentales señores Para tratar de bajarle puntuación Al Ghost of Tsushima Porque recuerden The Last of Us 2 Fue un juego perfecto A ojos de las Revistas Oficiales Vimos la parcialización Que hay en occidente Y es por el tema Que maneja el juego El juego de The Last of Us 2 No es un juego satisfactorio Para el jugador Desde ningún ámbito Ni de la historia Ni el manejo de los personajes La jugabilidad es muy divertida Y cuando llega la La avi Ultra Testoranizada Que acaba A todos los A todos los infectados Con un golpe Es muy divertida Las mecánicas Pero Punto pelota Mis amigos ¿Qué es lo que Está pasando con esta vaina? No quieren No quieren que Ghost of Tsushima Brille Eso es lo que está pasando No quieren que brille De hecho Después del escándalo De Bombing En The Last of Us 2 Metacritic Pasó Pausó El veredicto De Ghost of Tsushima Señores Ghost of Tsushima Estaba Paró Las calificaciones La opinión De los usuarios Porque estaban dando Notas muy positivas Al juego Y Dejar Desearon Mejor dicho Quisieron parar 8 con 3 La nota De los medios especializados Y esto 18 de julio Habían parado Las vainas Las calificaciones Por las personas Ya la volvieron a abrir 8 con 3 Prensa especializada 9 con 2 Notas de los usuarios Señores Hay que ser objetivos Hay que ser objetivos Con las calificaciones Yo lo he dicho En algunos videos Cuáles Son las vainas Los objetivos Cuantificables Para calificar Los medios oficiales Cómo miden Las gráficas Cómo miden El sonido Cómo miden La jugabilidad Cómo miden La historia Cómo miden El grado de satisfacción De la gente Cómo miden Eso Metacritic 9 con 4 La nota De las obras Parte 2 Yo he dicho Yo no creo Que un juego Merezca un 10 Porque eso sería Perfección Todo perfecto Yo no considero Que ningún juego Sea perfecto Todas tienen que tener Su problema Bugs Cositas Por eso no les pueden poner 10 Y tampoco considero Los ceros ¿Por qué? Es que no hubiesen hecho nada ¿Sí o no? 9 con 4 Versus 8 con 3 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? La gente está Muy dividida Con este juego Yo le pondría Al de las OVAS 2 Un 5 Un 6 ¿Por qué? No es satisfactorio Pero es una opinión Yo no estoy analizando Un juego Como dicen hacer Los medios especializados A ver Tenemos Level Up 9 con 5 Gods of Ushima 8 ¿Será porque este juego No habla absolutamente nada? La corrección Nada No hay nada de la corrección Y señores Los samuráis Habían muchos Que eran homosexuales Pero se dedicaron A contar la historia de Ushima A hacer un juego entretenido Una jugabilidad maravillosa Unos paisajes maravillosos Recompensa al jugador Hasta por explorar el mapa De las OVAS 2 Misma gente Mismos especialistas Dijeron que Era Insufrible ese juego Había partes en que Querían dejarlo de jugar Y le ponen notas perfectas Al juego Excelente diseño de niveles Profundiza las mecánicas De combate El de las OVAS 2 Y el sigilo Departamento de animación Sobresaliente Buen ritmo de progresión Donde ofrecen situaciones Y consecuencias atractivas Interesantes Grandes caracterizaciones De personajes Actuaciones de voz Y captura de movimientos Y gestos En ocasiones se siente Que los personajes No avanzan A ver Excelente diseño de niveles Los personajes no avanzan No hay como una contradicción ahí O sea Que me están queriendo decir entonces Si avanza Hay buenas Hay buenos niveles Se devuelven Que pasa Ritmo atropellado Que se frena en seco Después de un clímax Buen ritmo de progresión Donde se ofrecen situaciones Y secuencias atractivas Ritmo atropellado Que se frena en seco Señores Esto es la prensa especializada Grandes caracterizaciones Grandes caracterizaciones de personajes Los personajes No avanzan Señores Ahí está la vaina Ghost of Tsushima Pros La fantasía De ser un guerrero Samurái Se cumple con creces Eso es una opinión subjetiva Eso es subjetivo Te tiene que gustar El mundo de los samuráis Para jugar Un juego de samuráis Si no Es un Es como Jugar un Red Dead Redemption 2 Pero sin pistolas Si no Juego de Red Dead Redemption 2 Muy bueno Por cierto También Y muy Unas Gráficas muy bonitas Muy muy buen juego También Pero esta opinión Es subjetiva Experiencia de combate Poderosa De gran habilidad Y completamente satisfactoria La jugabilidad del Ghost of Tsushima Es súper divertida Me encanta Me encanta La jugabilidad del Ghost of Tsushima Tiene uno que estar pendiente De todos los enemigos No es señalar a uno y tú No Tienes que desarrollar La percepción El nivel de percepción ¿Cómo es que se llama eso en Aikido? Sanshin El Sanshin Para poder uno moverse alrededor Exquisito y hermoso mundo Diseñado para hacer navegados Sin mucha interrupción Es muy bonito Es para caminarlo Experiencia cinemática Que emula el cine japonés Samurai Eso está bien Pero yo por ejemplo No lo he utilizado Diseño desabrido de misiones ¿Cómo que diseño Desabrido de misiones? ¿Cómo así? ¿Qué quieren decir con esto? Solamente El que calificó eso Luis Sánchez Diseño de sigilo Sin plón Y sin muchos chistes Sin plón Sin plón El sigilo Cumple Pum Escuchar Tan tan Mirar ahí a los enemigos Hay que decir las cosas La inteligencia artificial del juego Es bastante regularcita Es muy regularcita La inteligencia artificial De los enemigos Pero Al menos esto Del sigilo Es muy bueno Pero esto señor A ver ¿Cómo lo cuantifica usted? Esto es una opinión subjetiva también Las misiones donde el sigilo es obligatorio Son de las peores ¿Por qué? ¿En qué se basa? Tan El pobre diseño de cámara entorpece la acción Hay algunas partes en que la cámara Le tapa a uno por la vegetación y eso Pero No significa Que uno no pueda hacer nada O sea Es muy interesante esa parte Historia principal breve Caracterización monótona en inglés ¿Yo para qué voy a jugar un juego? Bueno, en fin Pero esto también es una opinión subjetiva ¿Por qué en inglés? Si estoy jugando un juego en japonés Sincronización de los labios en el idioma japonés Está hecho en inglés Sí he escuchado muchas quejas de hecho De un buen amigo mío Saludos para el Juliancho Donde él Sencillamente había tanta desincronización Que él no se lo soportaba Muchos de los artefactos de combate No tienen utilidad ¿Cómo que no tienen utilidad? Todo tiene utilidad Dependiendo de cómo quieras llevar las cosas Pero bueno Un 8 A ver que este análisis está volviendo muy largo Este... Esta vaina aquí La belleza de 3D juegos ¡Oh! Tenemos un 8 ¡Oh! ¡Nueve con cinco! Vamos a ver un poquito A ver qué es lo que dicen aquí Que estos sí son más corticos Vamos a ver Un videojuego que duele como la vida El de las Ovas 2 A ver, vamos a ver si es el de las Ovas 2 Sí Duele como la vida Y le pongo una vaina positiva Entonces, satisfacción Eso es una opinión subjetiva Los esfuerzos por manejar a todos los personajes Para eso me veo una novela La historia está muy bien escrita Con buenos personajes Y conflictos interesantes La duración larga Para un juego de acción Los contras El número de acertijos Y su complejidad A ver, no estaban diciendo por aquí Eh... Violencia predimitada Gráfico tecnológicamente bueno Algunos enfrentamientos contra jefes No están a la altura del resto de los combates Seguramente muchos aficionados Echen de falta El brillante multijugador original Y aún así le ponen un 9.5 Vamos a entrar rápido aquí Al análisis de Ghost of Tsushima Que le ponen un 8 Dicen aquí Uno de los mundos abiertos más hermosos que hemos visto Los pequeños detalles técnicos No dejan de asombrar Las escalas a los santuarios Escaladas a los santuarios Son excelentes Y hacen variar la aventura Las misiones de leyenda El combate es muy divertido Dinámico Los duelos y enfrentamientos Son en solitario Y los contras Las misiones son muy repetitivas Apenas logra salir del patrón básico Yo he jugado ya muchas horas Y son muy divertidas Y la forma como los llevan Que son como por capítulos Una misión empieza Pero no termina Hasta que uno termine Varios elementos de la historia Pero uno puede alternar otras A mi parece eso muy interesante No es que una misión empiece y termine Sino que la puedes continuar a tu ritmo Terminas como capítulos Y eso me parece muy interesante Navegar por el mundo En ocasiones resulta ALGO CONFUSO ¿Cómo que algo confuso? A mi me parece súper fácil Navegar en ese mundo Pero es una opinión mía Subjetiva Y que mis amigos Que me han acompañado En YouNow Podrán ver Yo no me pierdo Con ese mapa Cuando no veo Hacia donde voy Pum, donde estar Miro la marquita Donde puse yo Mi vaina de viento Regreso al menú Le hago el pad hacia arriba El viento me lleva Que dificultad hay en eso Vaya Pero bueno En fin Pero así señores Y Vandal También Le ponen A The Last of Us 9.7 Y le ponen Al Ghost of Tsushima Un 8.5 Yo al Ghost of Tsushima Le pongo en este momento Por ahí Un 9 Un 9.5 ¿Por qué? Porque tiene fallas también Tiene fallas ¿De cuáles son? Una falla Es por ejemplo La inteligencia artificial Es un problema eso O Otra falla Que yo le veo Por ejemplo Al juego Al nivel de O sea Cuando uno va a grabar el juego Hay que tener Muy en cuenta Porque cuando uno va a iniciar La partida Puede reemplazar La partida Que uno está haciendo Eso es un manejo ahí Del sistema de grabación Que puede complicarle La vida a la gente Yo no lo he escuchado En otras vainas Pero a mí ya me pasó Una vez Que voy a jugar Voy a reiniciar Porque quiero ver otra cosa Y me equivoqué Y al principio Cuando voy a cargar Dice ¿Quieres sobreescribir esto? Pues Quiere que se guarden Los datos encima de este Y uno le dice que sí Pero mentira Lo graba ahí mismo O sea Cuando uno crea la nueva partida Es un rollo ahí Que después Más adelante les explico Pero señores Esta es la prensa especializada 8.5 No pasa de 9 No pasa de 9 El Ghost of Tsushima Pero el de las Ovas 2 Es notas perfectas ¿Por qué? Porque hay una intención Ahí señores Muy clara para los medios occidentales Esa es mi opinión Esa es mi opinión La que yo le doy Acerca de estas vainas De estas calificaciones ¿Cómo es la del sistema De medida de ellos? El nivel gráfico Por ejemplo Me parece muy superior A lo que es de las Ovas 2 ¿Por qué? Porque uno es mundo abierto Y el otro es semi abierto Empezando por ahí La historia Es muy agradable de llevar Hay recompensa En el juego Por solamente explorar el juego Uno va obteniendo recompensas En el de las Ovas 2 Se vuelve tedioso Porque ya uno Viene con un golpe De la narrativa muy fuerte Y fuera de eso No trasciende más de ahí Señores Estaré leyéndoles En la caja de comentarios A ver Ustedes qué opinan De este Estos medios Estos portales Ustedes creen Que hay algo detrás Yo en mi opinión Considero que Se dejan mover mucho Por lo de la corrección Y uno de los puntos Porque los que están atacando Tanto este juego Es porque no hay nada De corrección política Ahí están contando La historia Que pasó Entre Japón Y Mongolia Y punto Ahí está Donde hay un héroe Y donde hay mujeres Vamos a ponerlo así Hay mujeres Muy poderosas Dentro de la historia Que lo van acompañando a uno Pero el protagonista Es Jin Jin Saikai ¿Cómo es que se llama? Ya me olvido Es Jin Señores Así que Vamos a ver Qué va pasando con esto Un abrazo Suscríbanse Compártanos Y nomás me despido Hasta pronto Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo